y van quedando todos listos en el jim dandy en su 53 versión la partida no demora se dio la partida en el jim dandy bastante buena lúbana por dentro pico en el comando destín por fuera sale temprano a presionar a lúbana se va el comando por dentro ha dominado el comando por medio cuerpo un cuerpo entero por el medio está avanzando hacia el segundo lugar destines va avanzando hacia el segundo lugar tercero por dentro va quedando mohamen está en la tercera posición de cuarto por fuera se está sumando raise me home avanza hacia el cuarto lugar de quinto por dentro está quedando gobernador maribú en el último lugar ha quedado creyter pasando por los seis postes el comando mantiene lúbana mantiene medio cuerpo en el comando destine va atacando en el segundo lugar tercero va quedando mohamen de cuarto por dentro viene avanzando gobernador malibú de quinto está quedando raise me home en el último lugar a ocho cuerpo del puntero ha quedado creyter el comando lo sigue defendiendo lúbana mantiene el comando por cuerpo y medio segundo destine insistiendo a cabeza está gobernador malibú a dos cuerpos de gobernador malibú avanza raise me home por la parte de adentro va quedando mohamen a cinco de mohamen está avanzando creyter acercándose a la recta final lúbana mantiene el comando por dos cuerpos destine va atacando en la segunda posición en el tercer lugar por dentro va quedando gobernador malibú acercándose a la recta final lúbana mantiene un cuerpo en el comando destine sigue tratando de atacar por la parte de afuera faltando 250 lúbana mantiene un cuerpo en el comando destine sigue tratando de avanzar y por dentro está avanzando gobernador malibú lúbana se sigue defendiendo brillantemente de destine y de gobernador labibú lúbana con océ ortiz se la está trayendo de punta a punta en el jim dandy el segundo lugar va a ser bastante cerrado ahí entre gobernador malibú y el ejemplar destine bien Gracias por ver el video.